Hola que tal amigos y amigas de mi canal, esta vez les traigo el video de la pregunta ¿Cuál es el mejor editor de video en Android? Y pues la respuesta sería... Yo uso dos, no, no sé, no sé la respuesta, yo uso dos Acá en Master Pro, que para mí es el mejor Pero pues bueno Miren, aquí les hice un video de muestra Lo que pueden hacer Puedes cortar el video Miren, aquí es para aumentar el brillo Super brillo Aquí es para subir el volumen Listo, ustedes no escuchan nada Bueno, yo no escucho, yo no escucho nada No sé si ustedes escuchan algo, pero bueno Aquí lo puedo subir al 200% Hola que haces, hola que haces Ah, aquí efectos Miren, the ending Es para poner este Y aquí un efecto de color Este, blanco y negro No, uno, un deep blue Y aquí es para cortar Ahí Listo Hola que haces, hola que haces, hola que haces Esta sí, está chido Se ve bonito Entonces le ponen Aquí es para agregar viaje Me gusta Podemos poner música Por ejemplo yo voy a poner ¿Dónde están los que tienen de canciones para poner esto? Polka Y la canción quedaría Ah, sí Miren Canto bien bonito Si me Si me escuchan cantar No hay problema Escuchen No sé cómo moverlo Esto no sé Ah, sí Ya sé cómo moverlo Ah, ya lo puedes alargar Así bien Bien chido Y ahora que lo puedes subir La música Al 200% Entonces este sería El Kine Master Pro El Beat Dream No Tiene algo bonito Que Te puede hacer que Un video de Ponle 500 MB De PC Como 100 y algo Si le pones Un ejemplo Te vas aquí Le pones en Video Size 720 Y High Y listo Lo pones Transcode Y lo renderiza Con un nivel Más bajito Dice Advertencia Transcoding Y CPU Intensivo Operation Tanks Lockdown Render Pastery Click 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 Le ponen a Transcode Y listo Se van para atrás Y salen Y ya Pero el mejor editor Es Kine Master Pro Yo les voy a dejar El link de descarga En la descripción Para que Lo descarguen Y Disfruten De su Kine Master Entonces Nos vemos Después Ah Ah Esperen Un Un aviso Mañana Voy a subir un video Anunciando algo ¿Qué es lo que Gracias.